Hoy verás esto en este vídeo. Avanzar 2X en tu computadora, usando YouTube. De una manera súper fácil. Lo harás en tu ordenador. Pasarás de esto, a esta forma rápida. Como se hace, vamos a nuestro ordenador, y buscamos el vídeo. Vamos a presionar con nuestro mouse, sea derecha o izquierda. Pero en la pantalla de YouTube, presionaremos y acelerará a 2X. Ejemplo, usar el lado derecho para presionar. Y vemos cómo va acelerando nuestro vídeo de manera rápida. No importa el lado que presione en el vídeo de YouTube, siempre acelerará hacia adelante, con una velocidad de 2X. Esto es todo por este vídeo, si quieres más vídeos como este sígueme.